Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro y bueno amigos continuando con los logros del defores en este caso les traigo el logro que se llama medic bueno este logro consiste en revivir 10 veces a nuestro compañero que haya sufrido una incapacitación debo aclarar que este logro solamente se puede sacar en multiplayer nuestro compañero puede haber sufrido ataques de caníbales que lo hayan dejado al borde de la muerte o que haya sufrido daño por altura la manera mas facil de hacer este logro es decirle a nuestro compañero que se tire desde una altura para que sufra daño y puedan sufrir la incapacitación nosotros debemos acercarnos a nuestro compañero y mantener la tecla E para poder revivirlo esto lo debemos repetir un total de 10 veces para que nos desbloquee el logro medic bueno a continuación les voy a dejar un video mas que nada para que tengan una referencia de como sacar este logro espero que les guste el video espero que les sirva mucho si es así por favor regaleme un pulgar arriba me ayudaría muchísimo dejen sus comentarios abajo para leerlos suscríbanse al canal yo soy espectro y nos veremos en la próxima un saludo para todos